Esto aquí no se puede traer, mira Pepote lo que tenía este, eh chaval, ¿dónde vas con esto? Voy a dar anestesia, ¿vale? Toma, anestesia, eh Pepote, véndeselas al camino de al lado A ver, te voy a hacer un poco de cambio de look, jajaja Ustedes en los bolsillos, ¿esto qué era? ¿Eh? ¿Para chupete? Venga, anestesia, que sea la última vez que me haces algo así Pero cara besugo, así te quedas mejor, jajaja Muy buenas a todos, ya estamos otra vez aquí en la discoteca Vigilando todos estos energúmenos que van a venir hoy A ver chavales, a ver que me vais a traer, ¿qué traes tú por aquí? A ver ¿Traes una mazorca? ¿Dónde vas con una mazorca? ¿Y tabaco? ¿Esto aquí no se puede traer? ¿Qué más traes aquí? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Que no puedo agarrarlo? ¿Qué es esto? A ver, ¿se te ha caído al suelo? Mira Pepote lo que tenía este Eh chaval, ¿dónde vas con esto? Esto aquí no, eh, te voy a dar anestesia, ¿vale? Toma, anestesia, ahí, ¿pero dónde te crees que vas con esto? Aquí no se puede traer Pepote, véndeselas al camino de al lado Venga, a ver tú, quitamos esto de aquí, pero es que sea el último día que traes nada Venga, lárgate y otro día te vienes sin nada, ¿eh? Venga, y además sin dientes, fuera, fuera de aquí Venga, quita, quita bicho A ver tú, ponte aquí Como traigas como el otro, te vas a enterar ¿Que traes patatas fritas? ¿Y esto qué es? ¿Un cipo? ¿Dónde vas con un mechero? ¿Para qué lo quieres? ¿Que vas a quemar con esto? Eh, toma Pepote, a ver, estate atento, eh ¿Qué tienes debajo de la chaqueta? Nada, parece ¡Patatas fritas! Aquí no se pueden traer, aquí solo se puede traer pizza Eh, la pizza de Alfredo Vale, te has enterado, quita esto, que no sueltes Que sueltan patatas, toma, cómete las patatas, cómete las patatas ¿Eh? ¿Y estas gafas? ¿Estas gafas para Pepote, eh? Claro, a veces te las cambias, que las tuyas son muy feas, eh A ver, te voy a hacer un poco de cambio de look ¡Ja, ja, ja! Así te quedas más bonita, hombre ¿Eh? ¿Que sí? ¿Te ha gustado? Pues venga, tira para adentro Estás aprobada, venga, tira, tira Pero sin dientes, mejor, eh Venga, otro, otro... ¿Dónde vas con el chupete? ¿Qué traes ahí? ¿Eh? ¿Qué traes ahí? Venga, ven, ven ¿Qué traes en los bolsillos? ¿Esto qué era? ¿Eh? ¿Para chupete? Venga, anestesia para ti Venga, anestesia ¡Toma! Es que te la ha ganado, Pepote Otro más, y tú, a la calle Venga, a ver, ¿qué llevas aquí dentro? ¿Qué traes aquí? ¿Te voy a mirar? ¿Pero que te has cabreado? ¿Por qué te voy a mirar por dentro? Que no, no me pegues, que te doy, eh Que te doy Si es que no te enteras ¿Dónde vas? Que sea la última vez Que me haces algo así Te lo estoy diciendo, así que nada Venga, anestesia y a la calle Tú, fuera, y no vuelvas más, eh ¿Esto qué es? ¿Qué traes tú aquí, Pepote? Véndelo Te voy a cambiar el look Te vas a quedar más bonitita sin, eh Mira, mira, qué bien Venga, ahora sí, para adentro Venga, tira para adentro, eh Y sin dientes Venga Tú, ven aquí Calvo, ¿qué tienes? A ver, ¿qué hay aquí debajo? ¿Qué tienes ahí? A ver, que no podías hablar con esto en la boca ¿Esto para Pepote? ¿Tú? Ay, qué voy a hacer contigo Este look no me gusta A ver, te voy a cambiar el look Venga, cambiamos Ya verás qué bien te voy a dejar Mira, mira, qué bien te estás quedando Date la vuelta, que te dé bien Ahí Bien, con el pelo por detrás Aquí también Mira, pero si parecen más joven Y con un poquito de perilla y todo Venga, tira para adentro, eh Ahora sí Venga Ala, tú Ven aquí ¿Tú quién eres? ¿Dónde vas así con estas pintas tú sucia? ¿Y este peluco? ¿Esto para Pepote? A ver Vamos a mirar qué tienes por aquí Miramos bien Vale, parece que no llevas nada Estos dientes de vampiro son sospechosos Pero bueno Entra para adentro Venga Haciéndola conga, eh Así, ahí Tú, ¿qué llevas? A ver ¿Esto qué es? ¿Pollo? Aquí pollo se puede Que sueltes el pollo Que sueltes el pollo, te he dicho Mira, aquí Solo se puede comer pizza ¿Vale? Es la pizza de Alfredo ¿Vale? Que somos socios Y aquí en el barrio Manda él Así que solo pizza de la suya ¿Vale? Venga Te voy a cambiar el look también A ti Un poquito de perilla No te viene mal, eh Venga Ahora sí Tira para adentro ya Venga, aprobada Para adentro Pero sin dientes, eh Otro Esta me parece a mí Te he visto antes No por aquí Uh, ¿qué llevas debajo? ¿Pero dónde vas así? Tápate un poco A ver Ponte el sombrero Te voy a poner esto Lo de la boca Y para adentro Venga Tira para adentro Tú, otra vez Pero tú viniste ayer, eh ¿Qué traes aquí el flotador? ¿Qué tienes escondido? ¿Tienes algo? A ver Chupete fuera Chupete fuera ¿No se puede traer chupete aquí? ¿Vale? A ver La chaqueta Fuera Chupete Fuera te he dicho Venga, andando Tira para adentro ¿Qué más tenemos? A ver Te voy a mirar bien por aquí No me fío de ti No me fío de nada de ti ¿Ya te has puesto vuelve? Tira para allá Tira para allá ¿Pero dónde vas? Si este escáner es una porra láser, ¿vale? Mira que destesión Toma, anda Venga, y no vuelvas Tira para afuera A ver tú Te podría haber limpiado Antes de venir así de sucio, eh Estás muy, muy guarro Venga, esto Fuera A ver Que sea el último día Que vienes así de sucio Aquí a la discoteca, ¿vale? Así que Ya no sé Venir a tu madre que te limpien Está muy guarro Fuera de aquí Venga Y otra más Tú has venido antes Voy a ver a tu hermana, eh ¿Qué traes en la cabeza? Esto no puede ser Mira, ya te voy a cambiar el peinado Porque eso no me gusta Mira Te vamos a poner más modernita Hombre, más modernilla Ahí, un poquito ¿Y qué? ¿Quieres perilla? Un poquito de perilla Venga, ahí Venga, un poco más Y si le doy más ¿Qué? ¿Te sale la cara de besugo? Después lo hacemos, ¿vale? Pues Que sea el último día Que vienes Con esa tira en la cabeza, ¿vale? Venga Tira para adentro Que no sé qué voy a hacer con vosotras Venga, tira ¿Y tú? ¿Tú que traes pollo también? ¿Tú otro que traes pollo? Ya te lo he dicho Que aquí no se puede traer pollo de fuera Que aquí Todo Es de la pizzería de Alfredo ¿Te ha quedado claro? Así que venga Cómete el pollo este Venga Y la última vez Que vienes sin pizza, ¿vale? Siempre con pizza Venga Ve aquí Ve aquí Que te voy a cambiar el look Anda Ve aquí que te voy a cambiar Que haces una pinta ¿Dónde vas con estas gafas? Con estas gafas Y este pelo de calvo Venga Vamos a cambiarte Te voy a recuperar tu pelo Para que parezcan más jóvenes Ya verás qué cambio Te vamos a dar, chaval Mira Ahí ¿Lo ves? Mira que jovencito Te has quedado Un poquito de perilla Venga Un poquito de perilla por ahí Ahí está Carabesugo Así te quedas mejor Venga Abre bien la boca Que te lo vas a comer todo Venga Esto de aquí Y tira para adentro Venga Tira para adentro Que mira que monico vas Mira Ahí ¡Oh Dios! Se nos ha quedado la calva Se nos ha quedado la calva ¿Y tú? ¿Dónde vas? Así A ver ¿Qué tienes por aquí? Parece que llevas cosas de dinerito ¿Eh? A ver ¿Qué tienes ahí? Ven Ven A ver Que sea la última vez Que no me traes el reloj directamente Venga Ven A ver Mira ¿Qué tienes ahí en el brazo? ¿Me lo enseñas? A ver Esto de aquí ¿Qué es? Este reloj le va a gustar a Pepote Toma Pepote Guárdalo bien Que este vale dinero ¿Eh? ¿Vale? Venga Ahora sí Para adentro Voy a apagar la entrada Tira para adentro Pero sin dientes ¿Eh? A ver Esta ¿Qué hace la conga? ¿Y trae una pistola? ¿Y trae dardos? A ver ¿Qué tienes debajo la chaqueta? ¿Esto qué es? ¿Un dardo? ¿Para qué? Se te ha clavado en la cara ¿No lo ves? Para esto No se pueden traer los dardos aquí ¿Y aquí qué tienes? Pero que suelte la pistola ¿Qué? ¿Te gusta jugar con estos juguetitos? ¿Te dispara o qué? A ver Parece que sí Te habrán saltado los piños ¿No? A ver ¿Cómo tienes los dientes? A ver Mira Te faltan muchos Mira 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 Cuántos dientes te faltan Mira 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 Que no traiga más pistolas Venga Que te faltan todos los dientes Ya A la calle Pero si es contorsionista ¿Ser exorcista o qué? ¿La voy a dejar entrar o no? No No Está fuera Fuera Porque es la niña del exorcista Venga Tira fuera Fuera de aquí Y no vuelvas nunca más ¿Eh? ¿Y tú dónde vas? Así no ¿Dónde estás Pintas? A mí no me gusta ¿Pero dónde se ha visto esto? Lárgate Lárgate de aquí Tú te mereces dos tiros ¿Eh? Venga Fuera 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 No le haces nada A la calle Y no vuelvas a ser Que no vuelvas nunca más por aquí A ver Venga A la calle Tú Pero tú has venido antes De la hermana de la sucia Si estás igual de sucia que ella Esto que esto Esta ropa toguarda A ver Te vas a tener que cambiar El look a ti también Lleva la misma pinta que de tu hermana A ver Venga Vamos a cambiarte Para que te reconozca Venga Esto un poco más Y un poquito De cara besugo Ahí está Mira cara besugo ¿Lo has visto? Que bien te quedas Pues venga Ahora tira para adentro Venga Para adentro Me ha parecido escuchar una mosca A ver No Es el tío de las gafas A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tú 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 ¿Dónde vas con estas gafas? Sí Estas gafas A ver Y el brócoli ¿Qué llevas ahí en el bolsillo? ¿Qué traes aquí? Pero suelta esto A ver Que no lo quieres soltar El brócoli Sí Pero esto no Mira Aquí en la mesa lo tengo ya ¿Dónde te crees que vas con esto? ¿Eh? Quítate las gafas Para verlo bien ¿Dónde te crees que vas con esto? Esto Para pepote ¿Vale? Venga Y las gafas Que sea la última vez Que las llevas puestas desde entrada ¿De acuerdo? Así que anestesia Venga pepote Vende esto Ay ¿Qué voy a hacer con vosotros? Fuera de aquí Y no vuelvas nunca más con brócoli ¿Eh? Y tú Con las moscas Fuera No vuelvas a entrar ¿Eh? Ni te acerques con las moscas Bueno Pues para hoy Se va a cerrar ya la pizzería Así que venga Todo el mundo A comer pizza Antes de que cierren Venga Os he dicho que vayáis rápido Venga Que te pides Que vayáis a comer pizza Que nos vemos mañana ¿De acuerdo? Pero no olvidéis darle like Y suscribiros Venga Hasta mañana Lárgate de aquí Chao Chao